Hola amigos, en este nuevo video vamos a hablar de un tema muy interesante y es acerca de los launchers o lanzadores para nuestros teléfonos android, muchas personas desconocen como cambiar el aspecto gráfico para mejorar la apariencia de su teléfono android y estas personas pues cada vez que compran un teléfono se resignan solo a quedar con el aspecto que trae por defecto y nunca pues explotan su teléfono con las capacidades que ofrece actualmente las aplicaciones y lo que es el mundo android, muchas personas no se enteran de esto, entonces este video es dedicado a esas personas por si en algún momento han pensado en darle una apariencia gráfica mucho mejor a la que actualmente tienen su teléfono pues lo pueden hacer mediante este video que es dedicado a los launchers o lanzadores, bueno para iniciar vamos a definir que es un launcher, un launcher se puede definir en unas cuantas palabras que es un gestor de entorno gráfico de nuestro teléfono móvil, mediante un launcher tu vas a poder administrar tus aplicaciones, vas a gestionar las ventanas, vas a gestionar iconos, pantallas, etcétera, cuando tu miras tu smartphone, miras el diseño que trae tu teléfono, hablando del software, vemos que trae pues iconos, trae aplicaciones y todo el entorno gráfico que estás viendo es un launcher, pero si tú quieres puedes variar ese aspecto, o sea cambiar ese aspecto gráfico por otro y para hacer eso necesitas instalar otro launcher, para instalar un launcher o lanzador puedes acceder al google play y van a ver variedad de estas aplicaciones que van a servir para que nuestro teléfono cambie de aspecto gráfico totalmente, bueno entonces quedando claro que un launcher o lanzador es un gestor de entorno gráfico, pues vamos a ver algunas opciones que nos muestra google play acerca de estas interesantes aplicaciones que seguro te van a ser muy útiles, pues al momento que quieras hacerle un cambio de diseño o un nuevo loot a tu celular, bueno entonces si vamos a google play vamos a ver que, vamos a ver que acá en esta página donde estoy, es la aplicación, estoy pues en una aplicación que se llama adw launcher, les recuerdo que este launcher es uno de los launchers más importantes o más populares, por no decir importantes, uno de los más populares que puedes encontrar en el google play si vemos algunas fotos, vamos a ver pues el aspecto gráfico que va a tener nuestro teléfono si nosotros decidimos instalar este lanzador, esta es una opción que tú puedes elegir si necesitas cambiar el aspecto gráfico de tu teléfono, simplemente la has instalar, esto es un launcher gratuito y automáticamente pues una vez instalado vas a ver como, si le hunde la tecla home vas a ver como tu teléfono automáticamente te va a dar la opción de cambiar el launcher, o sea te va a salir el launcher que tienes por defecto o simplemente puedes seleccionar este e instalarlo, igualmente tenemos más opciones por ejemplo acá este que se llama Regina 3D Launcher, vemos que sus imágenes nos muestra el aspecto gráfico como va a quedar o va a tener tu celular después de haber instalado este lanzador, vemos como va a gestionar las aplicaciones, el escritorio, etc. Cada launcher tiene sus características propias, cada cual tiene sus encantos decir cual es el mejor launcher en estos momentos a mi me quedaría muy difícil porque la verdad este launcher me parece muy bueno pero el ADW también es un launcher que no se queda atrás así que muchas personas dicen que el mejor launcher de Android pues tal vez le parecerá a él pero hay launcher que sin duda ofrece muchas posibilidades que uno al final no sabe por cual decidirse así que pues este Regina es uno de los mejores, digo es uno de los mejores por no decir que es el mejor porque también hay otras opciones como por ejemplo este otro que es muy popular que es el Go Launcher X otro lanzador que sirve para cambiar nuestra apariencia de nuestro teléfono Android vemos la forma como se van a gestionar las aplicaciones, como va a quedar nuestro teléfono si le aplicamos este lanzador otra opción es este que es un launcher también de los populares que es el Launcher Pro y pues en las fotos también nos muestra su estilo vemos como va a ser la apariencia final de nuestro teléfono esto me parece que es un launcher muy bueno y además pues es gratuito la mayoría de los launcher pues son gratuitos así que sin ningún problema los podemos instalar en nuestro teléfono Android también está este que es Nemus Launcher vemos acá sus características, la administración de su escritorio, etcétera hay otro que se llama Home Screen 3D si vemos su apariencia como va a gestionar las aplicaciones hay otro que se llama Claystone bueno lo que hay es launcher o lanzadores por montón en el Android Market o perdón en el Google Play vemos que hay variedad o sea tú puedes seleccionar cualquiera de estos e inmediatamente darle un aspecto gráfico total a tu smartphone vemos este otro Balance Launcher vemos las imágenes como va a quedar tu teléfono después de aplicar esta aplicación bueno aquí tenemos más el MX Home Launcher vemos como es su aspecto gráfico en fin bueno estos son los launchers más populares que podemos encontrar para Android como te digo existe variedad de launchers y pues vamos a ver esos launchers como funcionan en nuestro teléfono Android voy a instalar cada uno de estos launchers que mostré aquí vemos que está el Full Screen Launcher MX Home Launcher Balance Launcher Claystone Launcher Home Screen 3D Nemus Launcher ADW Launcher Go Launcher y Launcher Pro finalizamos con el Regina 3D y todo este launcher que acabé de mostrar pues vamos a ver como quedan aplicados en nuestro teléfono y vamos a ver pues como va a quedar el aspecto gráfico de nuestro teléfono después de ser afectados por una de estas aplicaciones así que pues vamos al teléfono a ver como funcionan estas aplicaciones y listo pues vamos al video bueno amigos como estamos viendo estamos viendo este teléfono que es un teléfono Sony Ericsson y pues por defecto trae su launcher normal vemos que este es el launcher o la apariencia normal de un teléfono Sony Ericsson vemos que la apariencia pues es el estilo básico que traen casi todos los teléfonos Sony Ericsson como ya tengo los launchers instalados al momento de que presiono el botón Home vemos que van a aparecer los launchers que yo voy a poder seleccionar si yo selecciono el ADW Launcher vemos inmediatamente que nuestro teléfono ha cambiado de aspecto gráfico vemos que ya mi escritorio es de otra manera vemos que podemos agregar fondos de pantallas perdón podemos agregar fondos de pantallas voy a seleccionar vemos que algunos launchers traen su galería de fotos para uno seleccionar sus temas y aplicarlos acá por ejemplo este lo aplico y ahora si pues va a tener un fondo de pantalla que hace contraste con el launcher si vamos al menú de aplicaciones vemos que la administración de las aplicaciones ha cambiado totalmente ya no es como el launcher que tenía Sony Ericsson sino que ya estamos hablando del launcher ADW ADW listo vamos a cambiar de launcher otra expresión el botón Home vamos a colocar el Balance Balancer el que estamos viendo en segunda opción lo selecciono y vamos a ver que ya nuestro aspecto gráfico ha cambiado vemos que el menú es otro si selecciono acá la opción menú Wallpapers vemos que podemos cambiar también el fondo vemos que este launcher también trae sus fondos de pantalla personalizados para uno poderlo seleccionar y aplicar y que tenga un aspecto similar pues al launcher a lo que es este launcher vemos que está el reloj vemos el escritorio vemos el menú que la administración de menú pues es casi similar al del launcher pasado vemos que hay otras opciones hay varias opciones que podemos ir experimentando o sea los launchers son totalmente distintos y de esta manera podemos ir personalizando el launcher vemos también que podemos administrar los escritorios o agregar más pantallas si queremos no he probado esta opción con este launcher pero hay uno de los launchers que si nos ofrecen este tipo de personalizaciones bueno entonces vamos a pasar a otro launcher que es el Claystone Launcher vamos a seleccionarlo esperamos a que cargue y vamos a ver de que se trata este launcher vemos pues su estilo vemos que ya estamos en el inicio de nuestro escritorio vemos como manejamos nuestro menú principal ahora las aplicaciones están cargando este launcher es un poco pesadito me puedo desplazar para estos lados vemos el entorno gráfico en tercera dimensión que es muy bueno vemos todas las ventanas que tiene yo puedo seleccionar esta vamos a acceder a a esta pantalla donde hay varias categorías si yo vuelvo acá al menú pues puedo ir a mis aplicaciones y puedo desplazarme vemos que ya el movimiento de las aplicaciones es hacia abajo y hacia arriba y esta forma este estilo nos ofrece este launcher que estamos viendo aquí a continuación ahora pues vamos a cambiar también de lanzador vamos con el Go Launcher X yo creo que este ya lo conocen porque en el video que hice de la apariencia Ice Cream Sandwich era un requisito para poder instalar el Ice Cream Sandwich tema vemos la administración vemos el menú vemos que acá si yo quiero puedo colocar más aplicaciones por ejemplo coloquemos Angry Birds vemos que ya aparece acá así sucesivamente acá podemos personalizar las aplicaciones de acceso rápido que más usamos vemos el entorno gráfico yo creo que aquí si podemos personalizar las pantallas vemos que nos da un menú aquí pues podemos agregar otra pantalla si queremos al escritorio o simplemente eliminarla o sea todas estas opciones nos las dan los Launcher así que pues yo te recomiendo que el que te guste lo exprimas al máximo mire todas sus características y empieces pues a a manejarlo para ver todas las características que te puedo ofrecer vamos al menú para ver como se administran nuestras aplicaciones y vemos que de esta forma vamos a tener la lista de las aplicaciones que tengamos instaladas podemos categorizar que filtrarlas por recientes o por aplicaciones en ejecución etc vamos al Home y vamos a cambiar de Launcher hay este que se llama este que se llama el Home Screen 3D vamos a ejecutarlo y vamos a ver su aspecto gráfico vemos que el Launcher nos muestra las aplicaciones como unos cubos en tercera dimensión vemos lo bueno que se ve podemos seguir cambiando de aplicaciones esto es para que miren pues que cada Launcher tiene un estilo distinto tiene una apariencia distinta y tú te puedes adaptar pues al que más te guste vamos a cambiar otro Launcher este inicio de Sony Edison pues es el Launcher por defecto que trae este teléfono este lanzador de pantalla completa vamos a ver como se ve este vamos a cerrar y vamos a ir al Launcher este se demora en cargar un poquito y una vez cargue pues ya vamos a ver como funciona vemos como puede administrar nuestras aplicaciones vemos el estilo que se mueve se mueven nuestras aplicaciones así como a un lado este es el estilo que nos ofrece este Launcher si te gusta pues puedes instalarlo sin ningún problema bueno vamos a cambiar de Launcher vamos al Launcher Pro este es un Launcher muy sencillo muy práctico y muy simple podemos también seleccionar el fondo de pantalla que queramos vamos a colocarle un fondo un fondo de pantalla estándar y vamos a ver la administración de aplicaciones de este Launcher este es el Pro Launcher un Launcher muy básico muy sencillo y muy potente muy interesante vemos que podemos colocar lo que queramos en el escritorio y bueno entonces vamos con otro Launcher que es el Nemus vemos que cada Launcher pues trae un entorno distinto como ya lo he repetido varias veces y pues tú vas así jugando como yo lo estoy haciendo buscando el Launcher que más se adapte a tu estilo a tu necesidad vemos que el estilo este cuando lo cambio disminuye la visibilidad de las aplicaciones y a lo que suelto vuelve otra vez y aparece la luz otra vez las aplicaciones resaltan demole Home y cambiamos de Launcher ahora vamos con el MX Launcher vemos este Launcher que trae un estilo muy simpático vemos como administra las aplicaciones este es el escritorio si le presiono MX vamos a ir a un reload que es algo interesante como estamos viendo y vamos a las aplicaciones este Launcher es muy bueno porque estas aplicaciones te las puede filtrar por programas básicos que estamos viendo aquí vamos a quitar esto vemos que estas aplicaciones quedan como categorizadas por aplicaciones vemos que si despliego esto acá vamos a ver nuestras aplicaciones también esta categorizada por programas básicos por MX Home etc también podemos organizarlas por orden alfabético por fecha y se va acomodando nuestro launcher a lo que nosotros le digamos y también podemos ver las aplicaciones si no queremos verlas así las podemos ver por listas así que si no sabías cambiar el aspecto gráfico a tu celular pues con este video creo que ya va a quedar más claro como puedes darle una apariencia nueva vemos que los iconos cambian y quedan un poco pues con mejor estilo y si me devuelvo el home vemos que puedo colocar de escritorio este magnífico reloj esperamos a que cargue y listo vemos que si yo muevo el teléfono se va mover también el el reloj un launcher muy bueno recomendado así que vamos al último launcher que es el Regina Launcher este es un launcher muy bueno muy muy gráfico esperemos a que cargue vemos su estilo vemos que el escritorio es en tercera dimensión vemos su sus pantallas podemos administrar pantallas podemos agregar más pantallas o quitar las pantallas que no deseemos vamos al escritorio es un tema o un launcher lanzador en tercera dimensión y vamos a ver cómo administra sus aplicaciones vemos que las administra de esta forma vemos que está organizado numéricamente yo tengo más de 100 aplicaciones instaladas por eso hay varias categorías llega del uno al siete así que pues esto era lo que les quería enseñar si tú de pronto quieres cuando le des la tecla home que no te salgan todos los launchers para seleccionar porque por ejemplo mira que si yo selecciono vuelvo al launcher mío de sony erickson al launcher que tiene ese teléfono por defecto vemos que si yo presiono la tecla home me van a salir todos los launchers de nuevo y eso pues a veces es muy incómodo si indicamos hacer tareas rápidas para eso vemos que hay una opción que dice utilizar de manera predeterminado esta acción si yo le hundo esta flecha palomeo lo marco como quieran decirle y selecciono mi launcher por ejemplo sony erickson y ya pues le doy home vemos que no va a pasar nada ya no va salir hacer con cualquier con cualquiera de los launchers que acabamos de ver puedes predeterminar los de esta misma manera si tú quieres quitar este launcher te aburre este launcher y quieres cambiar por otro simplemente vamos a configuración vamos a ver si me acuerdo como se hacía vamos a aplicaciones vamos a administrar aplicaciones esperamos que cargue tengo muchas aplicaciones por eso se demora a veces en cargar pues de una vez voy a seleccionar todos para que cargue todas las aplicaciones que tengo y lo que vamos a hacer después es buscar la aplicación del launcher sony ericsson y vamos a quitarle el predeterminado para que podamos seleccionar otra vez el launcher que nosotros queramos por ejemplo vemos que estamos buscando el launcher sony ericsson como tengo varias aplicaciones debe estar en algún lado vealo acá acá dice inicio de sony ericsson este es el launcher que tenemos por defecto lo selecciono para quitarle el estilo predeterminado simplemente voy a esta parte que dice borrar configuraciones predeterminadas esto se aplica a cualquiera del launcher que tengamos instalados si tú predeterminas un launcher si quieres ya cambiarlo por otro vas a esta opción borras donde dice configuración predeterminada y a lo que borro si le doy la tecla home vamos a ver que están otras en la lista del launcher así que en este caso pues me gustó este launcher prod le doy otra vez o palomeo acá utilizar como predeterminado le doy launcher prod y mi apariencia pues va a quedar con este launcher y si le doy la tecla home vemos que ya no ya no me sale la lista de launch para seleccionar y para quitarlo pues hacemos el proceso que ya mostré así que este es el especial del launcher que le quería mostrar a continuación en este video las personas pues que no sabían sobre esto yo sé que les va a ser de muy útiles yo sé que les va a ser muy útil este video porque ahora en adelante pues van a poder cambiar la apariencia de su teléfono por una mucho mejor o por una que no sea tan monótona si a ti te aburre si ya estás aburrido ver acá rato tu mismo smartphone con la misma apariencia pues entonces es la oportunidad que empiezas a manejar los launcher que te estoy mostrando en este video para así puedes gozar o disfrutar de nuevos estilos recuerda si este video te ha sido muy útil dale mano arriba si te gustan los videos que hago acerca de Android puedes suscribirte a mi canal recuerda soy Andrés Tapia nos vemos en un próximo video que estén muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!